En los últimos días se especuló en todo el mundo sobre el paradero. ¿Dónde está y cuál es la salud del dirigente norcoreano Kim Jong-un? Nadie sabe dónde está, nadie lo ha visto, ya se activó la alerta. Han venido en el Estado de México, no lo han ubicado. ¿Dónde está Kim Jong-un? Al día de hoy es un misterio. ¿Dónde está Kim Jong-un? Van dos semanas y no sabemos nada de él. Ayer medios de Corea del Norte publicaron un mensaje del líder de ese país e intentaron así despejar los rumores sobre su salud, que llegaron incluso a señalar que estaba muerto. Se trata de un agradecimiento a los trabajadores de la construcción de la zona turística de Wonsang Kalma. Uno de los lugares favoritos del dictador fue tratarse de un proyecto clave de construcción para desarrollar el turismo en la nación con el objetivo de reforzar la economía. El mensaje fue escrito, nadie vio al líder leerlo. Las especulaciones sobre la salud del dictador surgieron luego de que Kim Jong-un no asistió a los actos oficiales del 15 de abril, en los que se conmemoró el nacimiento de su abuelo y fundador del régimen, Kim Il-sung. Desde la cadena CNN, pasando por el portal TMZ, hasta diarios de Hong Kong, dieron sus versiones sobre los datos que les llegaban. Algunos dijeron que había sido operado y que estaba en estado de coma. Otros afirmaban que se encontraba en estado vegetativo. Unos incluso llegaban a informar que se murió. En redes sociales los memes no se hicieron esperar. Este canto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino. Sin embargo, desde Corea del Sur, un importante asesor de seguridad dijo que Kim está vivo y bien. Imágenes de satélites revisadas por un grupo de expertos con sede en los Estados Unidos mostraron un tren que aparentemente utilizó Kim Jong-un en una estación de la ciudad la semana pasada. Y a todo esto, ¿quién se quedaría en su lugar? El hermano mayor de la dinastía Kim Jong-un fue envenenado por dos mujeres en el aeropuerto de Kulm Lumpur en Malasia en febrero de 2017. Su otro hermano, Jong-chul, un músico de 38 años, nunca fue amado por su padre al considerarlo afeminado. El hijo de Kim Jong-un, debido a que es menor de edad, no puede tomar el lugar de su padre. Su hermana, Kim Jong-un, sería la indicada. Es la mano derecha del mandatario. Podría convertirse en la primera mujer en dirigir a Corea del Norte desde 1948, tras la fundación de la República Popular Democrática de Corea. La gran ventaja de esta mujer es que conoce bien las redes del poder norcoreano, con una carrera que la ha llevado a ser responsable del departamento de propaganda. Subdirectora del Partido de los Trabajadores ya emitirá el mes pasado su primer comunicado oficial en el que acusó a Seúl de ser un perro asustado que ladra. Para ello, fue educada por Kim Ki-nam, que está considerado como el maestro de la actual propaganda norcoreana. Kim Jo-jung es la mujer más poderosa de su país y cuida a sol y sombra a su hermano con sus compromisos internacionales. Es la encargada de prepararle sus viajes y comparecencias públicas. Cuenta con toda la confianza del líder norcoreano. Tiene 32 años, nació en 1987, estudió en Suiza como su hermano antes de graduarse en la universidad. Kim Il-sung, la más prestigiosa de Corea del Norte y cursó estudios en una universidad de Europa Occidental.